Hola, muy buenos días. Soy Karen Urra Barbosa y en esta oportunidad les hablaré de sarcomas uterinos, su clasificación histológica, manifestaciones clínicas, estudios complementarios pertinentes, estadificación y tratamiento de cada uno de ellos. A modo de introducción, tenemos que los sarcomas uterinos surgen del miometrio o de los elementos del tejido conectivo del endometrio y representan menos del 10% de los cánceres del cuerpo uterino. Estos tumores, en particular el lehomidosarcoma, a menudo se comportan de forma agresiva y tienen un peor pronóstico que el adenocarcinoma endometrioide, que es la neoplasia maligna más común del cuerpo uterino. La mayoría de los sarcomas uterinos se presentan en mujeres mayores de 40 años, sin embargo se ha diagnosticado en mujeres de hasta 20 años. En la edad media, el momento del diagnóstico es aproximadamente 60 años. Las mujeres negras tienen una incidencia aproximadamente dos veces mayor de lehomidosarcomas que las mujeres blancas. El diagnóstico en general es difícil y requiere de un alto índice de sospecha. El factor pronóstico más importante va a ser el estadio inicial al momento del diagnóstico y se debe hacer el diagnóstico diferencial con el lehomidosarcoma. La clasificación histológica, tenemos que se pueden clasificar respecto al origen, donde tenemos que el lehomidosarcoma, que es el más frecuente, tendrá su origen en el miometrio. También tenemos los de origen del estroma endometrial, donde tenemos el sarcoma del estroma endometrial y el sarcoma indiferenciado endometrial. Y finalmente la denosarcoma, que tiene su origen mixto, tanto en el miometrio como en el estroma endometrial. Hoy en día se excluyen de los tumores de los sarcomas uterinos, los carcinosarcomas o tumores milenianos homólogos, ya que se sabe que es una entidad que está más cerca de los tumores de origen endometrial indiferenciado. La rareza de los sarcomas uterinos ha dificultado la identificación de los factores de riesgo. Dentro de los factores que podemos identificar, tenemos que el uso prolongado de tamoxifeno, con 5 años o más, parece estar asociado a un mayor riesgo de desarrollar sarcoma uterino, pero el riesgo absoluto es pequeño. En las mujeres afectadas, los sarcomas se presentan 2 a 5 años después del inicio de tratamiento y a menudo se encuentran en un estadio avanzado en el momento de la presentación. Se han identificado múltiples subtivos histológicos en relación a este. Un antecedente de radiación pélvica puede aumentar el riesgo de un sarcoma uterino, pero esta asociación parece ser más fuerte en el carcinosarcoma, que como se discutió anteriormente, ya no se clasifica como sarcoma. Ciertas afecciones hereditarias se han asociado a un mayor riesgo de sarcoma uterino, pero los datos en estos casos son limitados. Tenemos que el síndrome de leiomiumatosis hereditaria y carcinoma de células renales es un síndrome autosómico dominante poco común que se puede ver asociado a los sarcomas uterinos y también tenemos que los supervivientes a largo plazo del retinoblastoma infantil tienen un riesgo superior en promedio de padecer una variedad de sarcomas, incluidos los del útero. Los leiomiosarcomas no parecen ser precursores de los leiomiosarcomas, pero estos podrían darse en raras ocasiones en menos de un 1% en aquellas variantes atípicas o celulares. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que el diagnóstico del sarcomaterino a menudo se realiza mediante un examen patológico de rutina después de una miomectomía o una histerectomía realizada debido a un presunto leiomiosar. Algunos casos se diagnostican preoperatoriamente con base en una muestra de endometrio. Los signos y síntomas del sarcomaterino generalmente incluyen el sangrado uterino normal, el dolor o presión pélvica o una masa uterina. Esta es la triada clásica. Aunque algunas mujeres son asintomáticas, en casos raros el sarcomaterino se puede ver como una masa que prolapsa a través del cuello uterino y en la enfermedad avanzada las manifestaciones clínicas adicionales pueden resultar de la diseminación local de la enfermedad y metástasis, que no ocurren típicamente con un leiomio-mavenido. Los resultados de la exploración física y las imágenes son similares a las de los leiomiomas uterinos benignos, así como de las variantes de leiomiomas atípicos. En la ecografía, tanto los sarcomas como los leiomiomas son masas focales dentro del útero. Las características sugestivas de sarcoma incluyen partes ecogénicas mixtas, ecogénicas pobres, necrosis central y hallazgos al doble color de la distribución irregular de los vasos, baja impedancia de flujo y alta velocidad sistólica máxima. Sin embargo, muchas de estas características también se pueden encontrar en los leiomiomas benignos. Se debe sospechar un sarcomaterino en un leiomioma que crece durante la posmenopausia. Tras la sospecha clínica y ecográfica de un sarcomaterino, lo que procede es hacer una resonancia nuclear magnética de pelvis con gadolini, ya que permite una visualización completa de las partes blandas que orientan sobre la malignidad de estos tumores uterinos. Los sarcomas uterinos se metastizan principalmente por biohematógena, donde como principal lugar de metástasis tenemos los pulmones, por lo cual siempre se debe realizar en el estudio un tag de tórax ante la sospecha de un sarcoma. Los marcadores uterinos no tienen gran utilidad. El CA-125 podría elevarse de forma similar a un adenocarcinoma endometrioide. Cabe destacar que el tamaño es el factor más importante del leiomiosarcoma y el sarcoma del estroma endometrial, mientras que la invasión miometrial es el factor más importante del adenosarcoma. Aquí tenemos la estadificación FIGO, la cual es diferente para el leiomiosarcoma y sarcoma del estroma endometrial versus el adenosarcoma. Tenemos que en el estadio 1 del leiomiosarcoma va a estar confinado al útero y como les decía, la diferenciación va a ser por el tamaño. El estadio 1A va a ser menor a 5 centímetros y el estadio 1B mayor a 5 centímetros. En el estadio 2 tenemos que el tumor se extiende más allá del útero dentro de la pelvis, el estadio 2A con un compromiso anexial y el estadio 2B con la afección de otros tejidos pélvicos. En el estadio 3 tenemos un tumor que invade a tejidos abdominales, en el estadio 3A es solo un sitio de tejidos abdominales, en el estadio B más de un sitio y en el estadio 3C metastasis a ángulos pélvicos o paraórticos. Y finalmente el estadio 4 que es un tumor que invade a vejiga y o recto en el estadio 4A y en el estadio 4B son metastasis a distancia. En el caso del adenosarcoma tenemos que el estadio 1 también está confinado al útero y en este caso la invasión miometrial va a ser el factor pronóstico más importante. El estadio 1A está limitado al endometrio y o al endocervix sin comprometer el miometrio. El estadio 1B es una invasión de menos del 50% del miometrio. El estadio 1C es una invasión de más del 50% del miometrio. El estadio 2 es un tumor que se extiende a la pelvis. El estadio 2A tiene compromiso anexial. El estadio B es un tumor que se extiende a tejidos pélvicos extroterinos. El estadio 3C es un tumor que invade a los tejidos abdominales. El estadio 1A es a un solo sitio. El 3B es a más de un sitio. Y el 3C es metastasis a ángulos pélvicos o paraórticos. Y finalmente el estadio 4A, al igual que el anterior, es el 4A que invade a vejiga y o recto. Y el 4B que tiene metastasis a distancia. Ahora hablaremos en detalle del leio miosarcoma. Tenemos que después de excluir el carcinosarcoma, el leio miosarcoma se ha convertido en el subtipo más común de sarcomuterino, a pesar que representa solo el 1 o 2% de las neoplasias malignas uterinas. Aproximadamente uno de cada 800 tumores de músculo liso del útero es un leio miosarcoma. Ocurre en mujeres mayores de 40 años que se suelen presentar con un sangrado vaginal anormal, en el 56% de los casos, una masa pélvica palpable, en un 54% de los casos, y o dolor pélvico en un 22% de los casos. Los signos y síntomas se parecen a los de un leio mioma, que es mucho más común, y la distinción preoperatoria entre los dos tumores puede ser difícil. La malignidad debe sospecharse por la presencia de un crecimiento tumoral en mujeres posmenopáusicas que no están usando terapia de reemplazo hormonal, aunque es raro que un leio miosarcoma se presente como un tumor de crecimiento rápido. Los leio miosarcomas son masas únicas. Cuando se asocian con un leio mioma, son masas más grandes. Suelen ser tumores voluminosos con un diámetro medio de 10 centímetros. Solo un 25% va a medir menos de 5 centímetros. La superficie de corte suele ser blanda, necrótica, hemorrágica, y carece de apariencia prominente en espiral clásica de los leio miomas. El diagnóstico histopatológico del leio miosarcoma suele ser sencillo ya que la mayoría de los tumores de músculo liso del útero clínicamente malignos exhiben la constelación de hipercelularidad, atipía nuclear grave y una tasa alta mitótica que generalmente supera las 15 cifras mitóticas por 10 campos de alta potencia. Los leios miosarcoma suelen expresar marcadores de músculo liso como la desmina, el H-caldesmón, actina de músculo liso e histona desaceltilasa 8. Sin embargo, los leios miosarcomas, epitelioides y mixoides pueden mostrar grados menores de inmunoreacción para estos marcadores. Además, los leios miosarcomas suelen ser inmunoreactivos para CD10 que es considerado principalmente un marcador de diferenciación del estroma endometrial y los leios miosarcomas convencionales se expresan receptores de estrógeno, receptores de progesterona y receptores de andrógeno en un 30 a un 40% de los casos. Los niveles de KI-67 son más altos que los leios miosarcomas uterinos en comparación con los tumores benignos del músculo liso. Los leios miosarcomas se asocian a mal pronóstico, incluso cuando se encuentran confinados al útero en el momento del diagnóstico. La mayoría de la recurrencia varía desde un 53 a un 71% y el factor pronóstico más importante será el tamaño. El tratamiento se basa en la histerectomía y en la citorreducción en los casos que el tumor salga de la pelvis. La anexectomía y la linfa de anectomía son controversiales. Podría tener alguna utilidad con receptores de estrógeno presente. No requiere de adjuvancia en etapa precoce y es discutible la adjuvancia en los casos de que hubo morcelación, derrame tumoral o en estadios avanzados. Y también podría ser útil en caso de que las recurrencias sean de alta sospecha donde tiene una utilidad principalmente la quimioterapia. El diagnóstico diferencial se debe hacer con una entidad llamado tumor de comportamiento incierto o de malignidad limítrofe que se conoce como STAMP. En el leio miocercoma están estas tres características para el diagnóstico en el que tenemos la necrosis, las atipías y el alto índice mitótico. Podría haber necrosis en un leio mioma pero el STAMP no se cumplen los criterios del leio miocercoma. Puedo tener dos de estos o uno de estos y esta es una entidad que importa ya que tiene más riesgo de recurrencia que llega hasta un 7%. En estas pacientes una vez sacado el tumor completo no es mandatorio hacer la esterectomía pero sí es necesario un seguimiento estricto con imágenes debido a la recurrencia. Ahora hablaremos de los tumores o los sarcomas del estoma endometrial. Tenemos que los tumores del estoma endometrial representan menos de un 1% de todos los tumores butininos. Sin embargo, representan la segunda categoría más común de tumores butininos mesenquimales. Son neoplasias predominantemente o exclusivamente intramurales y se dividen en benignas y malignas según el tipo de margen tumoral. Para hacer el diagnóstico diferencial entre tumores y tumores benignos o malignos es necesario tener la pieza completa. Es decir, que requiero hacer una esterectomía para hacer el diagnóstico diferencial con un nódulo del estoma endometrial con el fin de precisar los bordes de la lesión. Los sarcomas del estoma endometrial son neoplasias mesenquimatosas uterinas con potencial maligno. La apariencia macroscópica a menudo revela una masa polipoide que puede invadir a través de los vasos sanguíneos o linfáticos. Históricamente se caracterizan por ser de bajo o alto grado. Los pacientes suelen presentar hemorragia uterina normal, dolor pélvico, dismenorrea, pero hasta un 25% podría ser asintomática. En el momento de la presentación, la extensión pélvica extrauterina que afecta con mayor frecuencia al ovario se encuentra hasta en un tercio de las pacientes. Microscópicamente, los sarcomas del estoma endometrial consisten en células estromales endometriales bien diferenciadas que exhiben solo una atipida nuclear leve o invaden de manera característica los espacios linfovasculares del miometrio. Rara vez se observa necrosis de las células tumorales. La inmunohistoquímica es muy importante para hacer la distinción entre uno de bajo grado, uno de alto grado o con los indiferenciados. El pronóstico en general es favorable para los de bajo grado, no así para los indiferenciados, que se sabe que son más agresivos y se presentan en general al momento del diagnóstico en estadios avanzados. Un tercio presenta metástasis locales a ovario y en menor medida a ganglios. El tratamiento de los sarcomas del estoma endometrial es en gran parte quirúrgico, en forma de una histerectomía, masalpingo o frectomía bilateral. Estos tumores suelen ser sensibles a hormonas y se ha demostrado que los pacientes que se retienen los ovarios tienen un mayor riesgo de recurrencia que podría llegar a hasta un 100%. La disección de los ganglios linfáticos no parece tener un papel en el tratamiento de esos tumores. La quimio y radioterapia tienen una utilidad cuestionable y su uso se reserva principalmente para los casos de alto grado y los tumores indiferenciados de la estoma endometrial, aunque no tienen un mayor impacto en la sobrevivencia. Ahora hablaremos del adenosarcoma. El adenosarcoma es un tumor mixto de bajo potencial maligno que muestra una mezcla íntima de epitelio glandular benigno y sarcoma de bajo grado, generalmente de tipo estromal endometrial. Representa entre un 5 a un 10% de todos los sarcomas uterinos y el tumor se presenta principalmente en el útero de mujeres posmenopáusicas. En promedio, la edad de presentación es de 58 años, pero también podríamos verlo en adolescentes y adultos jóvenes en un 30% de los casos. La mayoría de los adenosarcomas surgen del endometrio, incluyendo el segmento uterino inferior, pero los tumores raros se desarrollan en el endocérvix en un 5 a un 10% de los casos y en lugares extrauterinos. Los adenosarcomas son tumores polipoides de aproximadamente 5 a 6 centímetros de diámetro máximo con un rango que va desde 1 a 20 centímetros que típicamente rellenan y distienden la cavidad uterina. Los adenosarcomas son, con sobrecrecimiento sarcomatoso, tienden a ser más grandes que con una superficie hemorrágica y necrótica. Invaden el miómetro con más frecuencia que los adenosarcomas convencionales. Microscópicamente el estroma se concentra típicamente alrededor de las glándulas formando manguitos periglandulares. Los tumores son bien diferenciados y pueden presentar solo una leve atipida nuclear o muy pocas o ninguna mitosis de componente estromal. Los elementos mesinquimales heterólogos, generalmente el rhabdomido sarcoma, se encuentran en un 10 a un 15% de los casos. La residiva vaginal o pélvica ocurre aproximadamente en un 25 a 30% de los casos a 5 años y se asocia casi exclusivamente con la invasión miometral y sobrecrecimiento sarcomatoso. Mientras que las inmunoreacciones para los marcadores de proliferación, el KI-67 y el P53, son más fuertes que los adenosarcomas con sobrecrecimiento sarcomatoso que los adenosarcomas típicos. La expresión de los marcadores de diferenciación celular, C10 y PR, es mayor en los adenosarcomas típicos que los adenosarcomas con sobrecrecimiento sarcomatoso. Excepto cuando se asocia con una invasión miometral o sobrecrecimiento sarcomatoso, el pronóstico del adenosarcoma es mucho más favorable. Sin embargo, aproximadamente el 25% de los pacientes con adenosarcoma finalmente mueren a causa de su enfermedad. Las recurrences suelen estar compuestas exclusivamente por los elementos mesenquimales. Las metástasis a distancia ocurren en un 5% de los casos y casi siempre están compuestas por sarcoma puro. El tratamiento de elección en estas pacientes va a ser la histerectomía abdominal con una salpingo o forectomía bilateral por la presencia de receptores hormonales. Aquí el factor pronóstico más importante va a ser la invasión miometral a diferencia de los otros dos y la sobrevida a 5 años reportada es de un 76%. El seguimiento de los sarcomas uterinos debe estar determinado por el riesgo de recurrencia. Como las metástasis pulmonares son frecuentes se debe hacer esfuerzos por descartarlas recordando que las lesiones tempranas tienden a ser asintomáticas pero resecables. A los pacientes con sarcoma de grado bajo se les puede hacer un seguimiento para detectar las recaídas locales cada 4 a 6 meses durante los primeros 3 a 5 años y luego anualmente. Para los tumores de alto grado se pueden controlar cada 3 a 4 meses durante los primeros 2 a 3 años 2 veces al año durante los siguientes 3 años y luego anualmente. Finalmente a modo de conclusión sabemos que el sarcoma uterina es un tumor que requiere un alto índice de sospecha. Suelen ser hallazgos posoperatorios de un ley o mioma siempre sospechar ante un sangrado uterino anormal, dolor y más oterina de crecimiento rápido. En general se dan en la etapa media de la vida entre los 40 y 50 años. Las imágenes de sospechas serán una ecografía como un tumor mal definido con una mayor vascularización y esto se complementa siempre con una resonancia nuclear magnética que logra diferenciar mejor las imágenes. Es importante también realizar un estudio de diseminación pulmonar con un tacto de tórax por su alta frecuencia de metástasis vía hematógenas en este sitio. El pronóstico dependerá del tipo histológico siendo el ley miomiosarcoma y el sarcoma indiferenciado endometrial el de peor pronóstico y los de mejores pronósticos serán el adenosarcoma. El tratamiento es principalmente quirúrgico con una histerectomía total y recepción de los anexos en caso de receptores hormonales positivos. La adjuvancia con quimio y radioterapia es limitada y podría tener un rol en los casos avanzados y agresivos o en las recurrencias pero con un mal impacto en la sobrevida. Muchas gracias.